Era un sábado otoñal de 2016, éramos jóvenes, sí, perdón, éramos menos maduros. César habló con Ricardo, Richard también habló con Ricardo, y en eso alguien nos recomienda a Cristian, coincidimos y entramos los cuatro a una sala detrás de la iglesia. Despejamos las gargantas, tomamos los tonos respectivos, cantamos, armonizamos, nos miramos sonriendo, y así casi espontáneamente nació en la iglesia de Ñoñoa el cuarteto Templo. Por si acaso, sí, se escribe sin la E. Templo, un cuarteto que canta música del siglo pasado, himnos antiguos, es cierto, pero que contienen un mensaje eterno y plenamente vigente. Un grupo que se basa en el legado de los únicos e inconfundibles que marcaron a varias generaciones, nosotros incluidos, los heraldos del rey. Templo, es un cuarteto que se origina con el propósito de servir a su iglesia local y apoyar la labor misionera y evangelística de esta comunidad. Hoy, y después de más de un año de ensayos, comidas, oraciones, comidas, grabaciones, sesiones de edición y mezcla, queremos presentar y dedicar en primer lugar a Dios y a nuestra iglesia el primer disco del cuarteto Templo, el que lleva por título Jesús ya viene, ¿estás listo? Gracias. 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 Gracias.